¿Os imagináis a 200 youtubers metidos en el mismo recinto? Pues nada, si queréis saber la respuesta, ahí después de la intro, lo sabréis. Pues nos vamos a hablar de la TubeCon, que ya es realidad, o sea, más de 200 youtubers de todos los estilos. Vamos a estar juntos haciendo muchas cosas interesantes, ¿cómo? Pues como por ejemplo un montón de charlas, tenéis actuaciones en los escenarios, meet and greet... Va a haber sala del creador, sala de cine, sala de booktubers, gaming... Va a ser fashion, style, va a haber mucha gente, por ejemplo, tú, Raul. Tú, yo sé que te vas a ir a las sesiones de poesía, que va a haber un micro abierto con poesía. ¿Hay poesía? Sí. Oye, pues yo voy a decir una cosa, o sea, gestionar las redes sociales es muy poético, o sea, tengo que pensar los textos. Mira, yo por ejemplo voy a ir al taller de la parte, por ejemplo, de LGTB y contra el bullying, porque realmente creo que es muy importante para vivir en una sociedad cívica. Lo que no me voy a perder, ¿vale? Es la zona de gaming, para estar atento de todas las novedades en el mundo de los videojuegos, porque me flipan, o sea, no me voy a perder por nada el mundo, o sea, por nada. Eh, 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 o sea, sí, que estamos hablando de todas las cosas chulas, chulísimas que tienen, y perdóname, querido mío, pero nos estamos diciendo que nos podrán ver a nosotros junto con 200 youtubers más el próximo 18 de febrero. En el Wii Think Center. Vale, o bien, eh, también es conocido como el Partido de los Deportes de Madrid de toda la vida de Dios, o sea, donde toda la vida de un cine. ¡Vamos a estar ahí! Y lo que va a terminar este pequeño video es lo que vamos a estar haciendo allí en MetalOvisión. Según entréis, a primera hora, en la entrada, va a haber un escenario que se llama en micro abierto, el escenario en los 40, y justo al lado va a estar MetalOvisión grabando un Reacciona al Metal. O sea, cualquiera que llegue allí, eh, y estemos todavía grabando, vamos a grabar un video muy especial que presentaremos esa misma noche en el escenario principal. Sí, incluso si queréis pasaros y vernos y demás, y achucharnos, o decirnos, ¡ah, os odio! O decirnos, ¡ay, os quiero! O decirnos, ¡pa hacer un video de algo! O sea, lo que queráis, vamos a grabar. Dejamos el enlace en la descripción de este video para que conozcáis TubeCon Spain, ¿vale? Y suscribiros a MetalOvisión, ya le paso. ¡Ah, y darle un like!